Hola, bienvenidos a todos los que nos están viendo hoy en día Estamos en una nueva serie que yo la llamo Aprender a jugar Minecraft Esta serie yo la creé porque viendo a Germán jugando y perreando y no sabiendo nada del Minecraft Se me ocurrió esta dedicatoria hacia él para que sepa un poco cómo se juega Tampoco digo que soy un uy pro 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 Pero voy a tratar de enseñarles los básicos, también sirvo para ustedes Y si quieren que siga ayudando, solo denme gusta al video Así que empecemos todo de cero el mundo y lo creamos En el primer día se supone que tenés que conseguir comida, alimento Comida, alimento, comida, una casa, un refugio, minerales Yo empezaré por conseguir... Uy, ovejas, dana, 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 dana Vení acá, puta ovejita Gracias, me gusta mucho tu lana Me gusta mucho tu lana, y qué Dame la lana Gracias Muere, 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 muere Dos Necesitamos tres de lana para hacer una cama Parece un ametrallador y estén tomados Ahora un poco de antorcha por iluminación Una semilla para hacer una huerta Cuatro semilla para asegurar una buena supervivencia y buen alimento Rosita no, fuera flor Fuera flor Fuera flor Fuera flor Fuera flor Madera arcaica, mi madera favorita No se acordaba, me lo dijiste, esa gota Ay, 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 ay No me guarde si no te va a acordar, me lo guarde, me lo guarde Maldita madre salvaja que aparece Las odio Estás grabando Tranquilo, todo tranqui ¡Pum! Aparecen y te arruinan El poideo Den me gusta A los chicos que saben que su gama es así Juro que odio esto ¡Ah! Ya encontré Me pide que guarde el puré Y ya me dice que no encontró ¡Oh! Maldita sea que es inútil Creo que en el siguiente video grabaré con Pabell de Astura Me parece más lindo porque quiero hacer una casa de arena Arenisco Más lindo Vamos a buscar recursos En este caso yo quiero madera ¡Vamos! Bueno, no, no, no hay nada No hay nada Uy, vacas Vacas locas Uy, caballos Caballos locos Ven acá, vaquita Ven aquí que te voy a llevar el rodeo gramatical Vamos, vamos Muere, muere, muere Muere, muere Dale que ya se está usando ese jugo de rojo que está Se cocinan solas No encuentro un puto árbol Solo este inmenso Tremendo mecha de pasto Busquemos por allí Ven, al agua Creo que estoy condenado a ser en una puta iglesia Oh, muy bien Tenemos recursos Yupi Si pudiera guardar esta zona Buscaré mineral Bueno, chicos Ya encontré Un poco de madera Solamente Que no sé cuál es la lectividad Así que A ver, algo siguiente Ay Me olvidé que busqué en creativo Se me había olvidado Completamente Necesito un poco de madera Sigue consiguiendo madera Lo uso Así es como se consigue madera Bueno, creo que eso ya cualquiera sabe Hasta el más noob sabe eso Vamos a recoger madera Problemas Oh, no quiero ir Vamos a hacer una mesa de trasteo Hay que establecer nuestra casa Haremos Haré una casa A ver ¿Cuál es la casa bonita? Un lugar Hermoso Vamos a la altura Para adquirir un lugar Más o menos Llano Más o menos Un lugar donde pueda ser Ahí Haré una Un poco simple Y después Había que voy lanzando Voy a complejizar un poco mi casa Así que Usaremos Aquí Voy a lanzar un poco mi casa Hay una casa Más Siento menos Simple Así que Aquí tenemos Vamos a colocar Madera Un poco aquí Acá ponemos La entrada Oh, bueno Voy a tener que sacar un poquito Y cuando haya un poquito Quiero subir una guasa de tierra Bueno, creo que ya seguimos Así que Ya Saca un poquito de tierra Como verán Ahí saca un poco Con el tiempo Tiene que ir Otra guasada Y Yo resené Lo que sobró Hacia aquí Así que Tenemos bastante espacio Llano Por eso decirlo Para hacer Los prepasos Giro hacia la entrada Ya decidí El que va a hacer En el piso Va a ser de Madera Pero de Madera blanca Acá vamos a hacer Tipo La cocina Ya se pasino De noche Ingraciadamente Así que Quiero terminar Rápido Es lo más simple Que me suele ser Una casa Así que Vamos Nada Ya se Voy a crecer Una cama Debermela Y La tendremos Tornamente aquí vamos a hacer todo este pasito feo, peo, paso feo, paso feo bueno, ahí está fuera, fuera, escucha perro, escucha fuera me quedé sin madera uy, tengo que trasciarlo un pico voy a meterle un pico de madera y vamos a ir a examinar a sacarlo si, ahora es mi nada, lo veo salta, salta Willy, salta creo que ya es el año que viene bueno, ya pasó un año y por fin hemos llegado necesito terminar rápido tengo que ir a comer comida, comida, comida necesito ser rápido un pico la de mi casa acá hay un pico de carbón ahora, primero un poco más quiero hacer menos 20 el sol de la necesito voy a sacar este puto pico por lo menos 20 necesito si no es 20 pico de carbón maldita sea ufa, mi maldito viejo mi maldito viejo cabello vamos, necesito carbón rápido quiere terminar pronto listo ahora, el año que viene otra vez vamos a llegar a casa bueno, ya pasó otro año otra vez ya me salió barba y mi pelo parece cuerda de paracaída y llegamos a nuestra linda casita ay, ese olor a campo por la mañana campo de concentración judía nada, mentira vamos a hacer un horno a calentar las brasas maldita sea todavía siempre activa así que vamos a colocar el carbón ahí ay, se me olvidó vamos a traer un poquito de madera de madera, de de algo arena vamos a alucinar y vamos a hacer unos paneles de vidrio con sella podía ser de sella eso es que le saca ocho clavos dos y el resto lo caliento con maldito no quiero gastar mucho, perdón vamos a terminar de llenar vamos a terminar de llenar de llenar que era meinado necesito más madera y ahora necesito palito un hacha ¿qué pasó? necesito más madera si no voy a morir más madera más madera más madera ¿Por qué no hacen un hacha de... no sé? Un hacha que... le da un hachazo, un tronco y ya se caiga todo Sí, ya sé que hay mods, pero quiero ser un poco más honesto el juego Que tenga el esfuerzo, el esfuerzo hace que valga la casa El esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo Más caro juguérsela Vamos a ponerle una... no, es una entrada y cuatro Es más lindo, porque quiero poner una ventanita ahí Ahí justamente No, fuera No, eso no va ahí Maldita sea No da ni un carajo Acá voy a ponerle una ventanita Y luego a la sala Ah, con eso sobra Mmm... sí Sobra Vamos que se está haciendo un hacha y quiero hacer mi casa Acabamos de la entrada No, 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 no aquí ahí no ya sé que puedo hacer aquí una ventana, ya sé que estoy voy a hacer un marquito por una ventana, que va a ser bien chulo por la pierna sería una aquí, una aquí una aquí una aquí, una aquí una aquí sí, perfecto no quiero decir más era porque ya tengo paneles débiles no, ahí no no eso ahora tengo bueno aquí me cago en todo te asustan bueno, perdón por hacer esta pequeña corte, pero querían que limpie el patio puto patio puto patio puto patio puto patio por hacer así voy a dormir no 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 pase por fin un poco tranquilidad paciencia conseguir más madera así que ya podemos terminar casi la estructura lo que sea el inicio de la estructura. En el siguiente episodio voy a agregar cuando voy a decorar mi casa y voy a buscar un poco más de minerales. Así que Germán me necesita mucho. Vamos a poner un poquito más madera, le voy a ponerle el piso y hacer las habitaciones, etc. El techo todavía no sé de qué voy a ponerle, pero... le tengo que poner la misma que tengo. La misma siempre. Leclerc ¿Qué es eso? Maldita sea me faltó boca, maldita sea me faltó más madera, bueno conseguí la madera cocinó un poco más de arena, puso un poco más cristal aquí, completé la sala, así que en el siguiente episodio me voy a dedicar a decorar la casa y en el tercero voy a buscar muchos y muchos y muchos minerales adiós, nada mentira, bueno si, si les ha gustado el video den me gusta, comenten y suscribanse, no cuesta nada, no le va a salir una hernia, no se van a prender feo, no le va a violar un negro, nada, así que la única forma de que yo sepa si quieren que siga grabando solamente doce